¿Ha pasado por tu cabeza volver a postular a la Junta Directiva del Comité Olímpico? ¿Por qué te ríes? Porque no es la primera persona que me lo dice, me lo han preguntado hoy día dos veces y ayer una. Pero nada, no puede ser posible, la comisión no puede ser, pero mira. Pero no me lo ha preguntado la prensa, me lo preguntan gente relacionada al deporte, ¿no? Pero siempre te pasa por la cabeza, yo creo. Siempre, creo que si eres consciente que has hecho un buen trabajo en el deporte nacional, en el deporte peruano, siempre se te puede pasar en la cabeza que puedes llegar un poquito más arriba, ¿no? No te voy a mentir, sí, sí se me ha pasado por la cabeza, pero definitivamente hay mucho que conversar y hay mucho que conversar con los demás presidentes que te apoyen y hay que conformar una lista, ¿no? Yo todavía no he conversado, no se han acercado a mí tampoco, pero yo ahí estoy, yo espero. Si se acercan bien, si no se acercan también, ¿no? Tengo otros proyectos en mente, ¿no? Pero sí, podemos darle una oportunidad, de todas maneras. Sobre ese mismo punto, Yanni, teníamos que preguntarlo, sí o sí. ¿Qué pasó en esa primera elección en la que te presentaste, pero al final hubo una serie de cosas que no permitieron que la postulación siguió en curso? Este, la verdad que fue súper raro, ¿no? Fue súper raro porque nosotros habíamos entregado los documentos y al final dijeron que no los habían entregado, pero es complicado, es complicado. No quisiera entrar en muchos detalles, pero dijeron que no íbamos a entregar los documentos. Cuando nosotros fuimos a reclamar, resulta que creo que era hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde que se entregaron los documentos, creo, pero nosotros, la persona que habíamos mandado para que los dejara, había llegado antes de las 4 de la tarde, pero creo que adentro de la oficina había alguien y no dejaron que entrara hasta después de las 4 de la tarde. Entonces, hubo todo un tema, al final lo recibieron, pero al final, el día de la elección, se hizo la elección sin ningún problema, a pesar de que habían querido tachar la lista, todo eso, y al final el doctor Rosario, el actual presidente del Comité Olímpico, fue quien mencionó, pero todo bien, sin resentimientos. En el deporte no existen los resentimientos. En el deporte existe el fair play. Y fair play hay, y bastante. Importante mencionar el tema del fair play, porque es un principio, creo yo, deportivo, pero que no siempre se aplica. No, no se aplica, y hace 4 años no se aplicó. Yo creo que es así. Dale, dale, dale. No, y eso es porque, este, ¿qué te genera, o sea, qué te, precisamente, impulsa tomar las riendas de un Comité Olímpico que en los últimos años ha estado bastante complicado, que sigue complicado, y hasta que no resuelva temas de rendición de cuentas, va a seguir dificultado por eso? Bueno, a mí me gustan los retos, Eric, la verdad, y tomar el Comité Olímpico peruano es un reto bien grande porque me gustaría salvar de la situación en la que se encuentra el Comité Olímpico peruano, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto que los problemas que tiene el Comité Olímpico no son problemas por la falta de dinero o la pérdida del dinero. Yo creo que el problema del Comité Olímpico es, la falta del Comité Olímpico es por las malas rendiciones de cuentas, en realidad, ¿no? En no haberlas rendido bien. Yo creo que con las personas adecuadas o las personas indicadas dentro, yo creo que se puede revisar esa documentación y se puede salvar el Comité Olímpico sin ningún problema, ¿no? Claro, conversando con el IPD y si hay que conversar con el Minedu, conversar con el Minedu y con el MES también, ¿no? Pero acá no, acá no, todo es solucionable. Todo tiene solución. Que me hubiera gustado que la tuviera ahora, ¿no? Con la cual presidente del Comité Olímpico, ¿no? Pero no sé por qué no puedo solucionarlo, ¿no? Cuando dices, no sé, me ganas un poco lo que te voy a preguntar ahorita, porque te iba a preguntar, ¿qué crees tú que es lo que ha pasado para que aún con toda la voluntad y con todo lo que se pueda haber realizado, todavía esta solución no haya llegado? O sea, te escucho y siento como que la solución no es tan complicada, pero no se ha dado hasta el momento. Yo no he revisado, la verdad es que yo no he revisado la documentación del Comité Olímpico, más allá de las cosas que he escuchado o de los que me han podido venir a comentar o decirme, Yanni, ¿sabes qué pasa de esto en el Comité? O he escuchado que esto está pasando en el Comité, ¿no? Pero yo creo que más que nada es un tema de sentarse a conversar, Margarita, Eric, yo creo que sentarse a conversar y decir, ¿sabes qué? Mira, este es el problema que tengo, dame una mano, revisemos el sustento de los gastos que hubo, las rendiciones anteriores y tratemos de salvarlo, ¿no? Porque tengo entendido que es una deuda de ciento y pico millones de soles, si no me equivoco. No es poco, pero yo creo que puede dar solución sin ningún problema, ¿no? Suscríbete a nuestro canal, somos el poli.pe